¿Cuál es el resultado de la carrera de Ferro? Unos días acá, jugamos con la cancha de instituto también, con gimnasia de Mendoza y sí, la verdad que está muy lindo el premio. Nada, a ver lo mejor, sé que obviamente uno quiere ascender, pero esto es paso a paso, es algo muy largo, pero por eso hay que trabajar día a día para que en el futuro se pueda pelear por el ascenso. Muy bien, muy bien, del primer día al primer momento, todos me recibieron muy bien, me hicieron sentir muy cómodo, así que estoy muy feliz.